Las intensas precipitaciones de las últimas horas volvieron a dejar al descubierto el mal trabajo realizado por la constructora de marco en los techos de las fiscalías ubicadas por Carlos Pellegrini 1058. El arreglo, que aseguran había consistido en el cambio de todas las chapas de zinc, no dio resultado. Semanas atrás hubo unos remiendos irrisorios como para justificar la preocupación. Algo así como, lo atamos con alambre. Pocos meses antes también tuvieron que intervenir al observarse que el agua ingresó como cascadas durante una fuerte lluvia, lo que provocó que una fiscalía se mude del lugar. Literalmente las filtraciones continuaron más allá de la millonaria inversión que desembolsó el Poder Judicial, luego de una contratación directa del servicio. Ahora intervino el Departamento de Arquitectura con la idea de dar solución a las penetrantes goteras. El dato relevante, igual problema empezó a ocurrir en los techos de la Casa Lagraña, donde funcionan oficinas de la justicia. El predio antiquísimo, tanto que fue declarado Patrimonio Histórico Nacional, sufrió los avatares del paso de años y comenzaron las filtraciones. Se decidió hacer un sobretecho arriba de las antiguas tejas y, aunque usted no lo crea, la empresa contratada para el trabajo en marco Sociedad Anónima, la que también construyó un nuevo edificio judicial en Santo Tomé, que hace un mes se inundó. Sin dudas, hay un cierto tufillo a curro. Suena muy fuerte, si es justamente la justicia la responsable de pactar el laburo. En todos lados, se cuecen habas. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena de prisión efectiva para Raúl y Guillermo Peloso, ex intendente de San Roque y Marcelo Peloso, ex secretario de Hacienda por corrupción durante su gestión municipal hasta 2017. Guillermo, intendente entre 2013 y 2017, cumplirá tres años de prisión efectiva e inhabilitación por seis años, mientras que Marcelo fue sentenciado a dos años y seis meses. Raúl, con un año de condena, no irá a prisión. La acusación se basó en el libramiento ilegal de cheques sin fondos emitidos en nombre del municipio, causando un grave perjuicio al erario público. Estos documentos fueron entregados a falsos proveedores, generando una causa paralela por delitos más graves contra los beneficiarios. Asimismo, hay algunas dudas sobre la falta de contundencia de las penas. Cuando se trata de actos de severa corrupción, no para poco los pelosos siempre estuvieron ligados a la alianza oficialista y muy vinculados al exgobernador Horacio Ricardo Colombi, que le permitió que la justicia les sea muy benévola. Un dato comparativo, la causa de los pelosos se iniciaron antes que la de los ex intendentes de Perugorría Angelina Leciux y Jorge Corona y la de Diego Tape Caram, ex jefe comunal de Mercedes. Los primeros ya purgaron cárcel y el último se encuentra actualmente detenido. Es demasiado evidente que la orden política tuvo mucho que ver en estos procesos, y muestran la faceta más turbia del poder judicial de corrientes. Si bien al fallo se lo considera de histórico por ser el primero en 24 años en condenar a prisión a integrantes de la alianza gobernante Eco Vamos Corrientes, hay chances que los otrora hombres poderosos de San Roque no lleguen a prisión. Otro dato relevante, a Guillermo Peloso en el último año de su mandato, desde el mes de junio a diciembre de 2017, el gobierno de Horacio Ricardo Colombi les envió un total de 8.600.000 pesos de aportes no reintegrables, que al dólar blue de esas fechas representaban la fiolera de 500.000 de la moneda norteamericana, que hoy representarían 560 millones de pesos. El argumento para esos importantes desembolsos, la pavimentación de 24 cuadras en la localidad. Los decretos de aquella millonaria sesión se publicaron en el boletín oficial, principal prueba de lo que se evidencia como un tremendo desfalco, ya que nunca se concretó ni un metro de esa obra. El otro dato, los millonarios recursos fueron otorgados con cargo de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Y acá vendría lo más llamativo, el órgano de fiscalización contable de la provincia, ante el pedido de un informe sobre si el dinero fue rendido, decidió dilatar la respuesta. Todo apunta a que fue un choreo marca cañón, que terminó en el bolsillo de alguien. Otros dicen que los fondos fueron dibujados para la campaña electoral de ese año. Literalmente, la malversación se ocultó. Este viernes habrá una mínima de 22 grados y una máxima de 29. El cielo estará cubierto de nubes con posibles precipitaciones. Continúa el mal clima en la ciudad de Corrientes. Todos los lunes, miércoles y viernes, escuchá en Radio BES 100.7 de 19 a 20 horas, Vuelta Rápida, un programa de noticias del automovilismo regional, nacional e internacional. Información de primera calidad.